¡Lo encarceló! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Bien! ¡Anda! ¡Miren lo que me pasó! ¿Qué? ¡Alice, Alice! Y si no se suscriben a este canal ahora, van los suscribiditables a tu casa. ¡No! Así que ya sabes, suscríbete ya. Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Allison GC y miren, aquí estoy con el mejor equipo del mundo, Yondres GC y Adri SF. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yondres y Adri, miren dónde estamos. Miren a mi tío Barry. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ahora es un escribiditables! ¡Pero mira, está con el hijo! ¡Sí, Adri! ¡Está con su hijo! Es lo que me acabo de dar cuenta, que está también con Baby Barry. ¡Ándale! ¡Los dos están ahí adentro de sinodoro! ¡Y mira, mira! ¡Ya lo leo según la cámara! ¡Miren! ¡Miren quién soy! ¡Adri! ¡Adri! ¡Ahora eres su hijito de Barry! ¡Ay, ahora Adri es el hijito de Barry! ¡No lo puedo creer, Yondres! ¡Tenemos que escapar! ¡Que también nos quiere encerrar en la prisión! ¡Corrán! ¡Corrán! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Ahora yo también estoy subando! ¡Ándale! ¡Corrán! ¡Ahora sí puede ser! ¡Estamos buscando a Alison! ¡¿Dónde puede estar?! ¡Dónde está la prisionera! ¡Voy detrás de ustedes! ¿Cómo? ¿Y qué hemos visto? ¿Cómo pasó esto? ¡Pero mira, mira, mira! ¡Nadie se ha dado cuenta de esto! ¡Anda! ¡Este barricito aquí! ¡Este barricito que hacía ahí! ¡Sí! ¡Miren la cabeza cómo le quedó por acá afuera! ¡Y miren! ¡Aquí está el papá mirándolo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Está enseñando! ¡A ver, vamos a pasar esto! ¡Venga! ¡Esperen! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó el que fue! ¡Vamos a atrapar a Alison! ¡Ella no se tiene que salir de su prisión! ¡No, no, 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 no! ¡No me van a atrapar! ¡Lero, lero! ¡No lo veremos! ¡Nosotros somos la autoridad! ¡Y tienes que hacer caso, ¿ok? ¡No, no, no! ¡Nada de lo que me digan les voy a hacer caso! ¡Porque me voy! ¡Aguú, tata! ¡Ándale! ¡Aguú, tata! ¡Cambio! ¡Tengo el pañal sucio! ¡Cambio! ¡Ay, no! ¡Qué cochinos! ¡Oigan, quedé atrancados! ¡Ustedes no quedaron atrancados ahí arriba! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está Barry! ¡Pero esperen! ¡Oye, ven! ¡Cálmense! ¡Miren! ¡Aquí hay un hombre cámara! ¡Mira! ¡Pero Barry lo acabó! ¡No! ¡Nada más quedó su camarita! ¡Es que mi papi es muy poderoso! ¡Ese Barry sí es malvado! ¡Mire, mire, mire! ¡Ahí se va para otro lado! ¡Mire, míralo, míralo! ¡Barry es demasiado malvado! ¡Como soy su hijo no me hace nada! ¡No, no me hace nada! ¿Qué? ¡Andale! ¡Mira! ¡Miren, miren! ¡Aquí está para destapar el inodoro! ¡¿Qué?! ¡Y mira! ¡Aquí está el hombre TV! ¡TV! ¡Ay, sí! ¡Ándale! ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Estoy en la televisión! ¡Estoy en la televisión, mamá! ¡Yo siempre quise saber qué se sentía estar dentro de la TV! ¡¿Qué?! ¡Ay, qué buñecito se ve saliendo por la televisión! ¡Miren, miren, miren! ¡Andale! ¡Miren, miren! ¡Aquí está el hombre bocina! ¡Ay, sí! ¡Es el hombre bocina! ¡Yo me iba a decir el hombre cámara! ¡Y este es el hombre cámara! ¡Yo en cárcelo! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Tú qué haces, Sánchez? ¡Venga, me loco a su doce! ¡Espérenme! ¡Espérenme, Jotri! ¡Ay, qué genial! ¡Yo no puedo entrar! ¡Deme el truco! ¡Que solo los policías tenemos la llave! Nosotros tenemos llave y tú no. ¡La llave secreta! ¡No! ¡Pero esperen! Ustedes no me quieren encerrar en la prisión. ¿Por qué no me encierran, pues? Para yo poder entrar. Como tú eres de nuestra altura, estás jugando con nosotros. Eso es lo importante. Aquí está el hombre TV. ¡Ven, mírenlo! ¡Oye, espérate! ¡Aliso se ha salido! ¡Me caí, me caí! Mira, Aliso, aquí está el hombre. ¡Ah, no! ¡Ese es el Titan TV! ¡Sí, este es el Titan TV! ¡Vamos, me voy de aquí! ¡Vámonos! ¡Ese es el que es el streamer! ¡Él es streamer! ¡Él es streamer! ¡Sí! ¡Él es famoso! ¡Es que como no le doné, de pronto me acaba! ¡Ay, me caí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Yondres, ven! ¿Quién se cayó? ¡Anda, Yondres! ¡Por el papel higiénico! ¡Ay, yo también me caí! ¡Anda, Yondres! ¡Anda, mira el papel higiénico gigante! ¡Sí, el papel higiénico que necesito en mi casa! ¡¿Qué?! ¡Aleon se la pasa más en el baño que en cualquier otra parte! ¡No, Yondres! ¿Dónde estás? Estoy aquí atrás de ustedes. Ya yo voy por aquí. Si tengo que escapar de ustedes, no es que solamente me quieren atrapar. Y mira, Yondres, ¿dónde dejaste el inodoro, ve? ¡Lo bajaste tan fuerte que quedó ahí enganchado! ¡No, amigo! ¡Está difícil pasar esto! ¡No lo puedo creer! Yo también me he caído ya como 500 veces y no hemos pasado nada. ¡Miren, miren, miren! ¡El bebecito está correteando a Allison! ¡Sí, sí, la voy a capturar! ¡Captúrala, bebecito! ¡Tú puedes! ¡No crees que te va a escapar tan fácil! Ya vamos a ver si me vas a capturar, bebecito. ¡Andale! ¿Por qué no puedo entrar? ¡Mira, mira! ¡Se quedó aquí atorada! ¡¿Qué pasa?! ¡Yo me había quedado atorada! ¡Está pulviada, Allison! ¡Sí! ¡Ahora sí se acabó esa maldición! ¡Sí! ¡Andale! ¡Ya está normal! ¡Miren esto! ¡Aquí está la familia completa! ¡Sí, está la familia completa! ¡Está la familia Barry Toilet completa, amiguitos! ¡No puedo creer! Vamos a ver si el baño está apestoso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto qué es! ¡Ay! ¡Miren! ¡Está Barry! ¡Ay! ¡Mandaron a Barry por el inodoro! ¿Y acá? ¡Anda, miren esto! ¡Anda! ¡¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¡Vaya, compadre! ¡Te veo el baño oloroso! ¿Y acá qué hay? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Va a ser reservado para mí! ¿Qué? ¡Te vas a convertir en aquí, Toilet! ¡Pero miren! ¡Aquí está Barry versión zombie! ¡Oh! ¡Eso es un robot! ¡Ah, sí! ¡Un robot tiene razón! ¡Tiene los dientes como un conejo! ¡Sí! ¡Yo tremé para destapar el inodoro y a Adri! ¡Sí! ¡Ay, qué cochino! ¡Con esto acabamos los Toilets! ¡Sí! ¡De esta manera nos podemos destruir a todos! ¡Sí! ¡Vamos a acabar a todos los Toilets! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! ¡Ay! Eh... Creo que nos trolearon con el camino. ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Anda, mira! ¡Ahí está la familia! ¡Sí! ¡Dónde va a ir abajo! ¡Ay, sí! ¡Ya los vi! ¡Y aquí hay un papel higiénico dorado! ¡Ajá! ¡Eso iba a decirte, Adri! ¡Qué raro! ¡Es el que necesito yo! ¡Y mira! ¡Aquí está el hombre bocina! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Oye, tú acá tengo uno de queso pluma! ¿Qué? ¡De queso pluma! ¡De queso pluma! ¡Anda, anda, anda! ¡Qué pasó aquí! ¡Hay mucho sanitario! ¡Ok! ¡Ay, me tumbaste, Adri! ¡Te metiste al pie! ¡No, no, yo no te he metido al pie! ¡Deja la mentira! ¡Sí, sí, sí! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos a esperar! ¡Ay, viene la bola, viene la bola! ¡Ay, ay, ay! ¡Por poquito! ¡Yo mejor espero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, viene la bola! ¡Ah, viene la bola! ¡No, no, no! ¡Me tumbó! ¡No, no! ¡No cancieron! ¡Ya yo me lo pasé! ¡Sí, Adri, la bola! ¡Ay, Jondre! ¿Cómo pasaste? ¿Cómo pasó? ¡Sí, sí! ¡No se lo ve aquí! ¡Anda, anda, anda! ¡Ah, no! ¡Viste! ¡Por desesperado! ¡Y lo pasé yo! ¡Ahora, espéreme, espéreme! ¡Viste! ¡Y no me quería esperar! ¡Qué malo! ¡No me quería esperar y le pasé yo! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, pero Jondre, salve en serio! ¡Venga, cuidado! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Después de mil intentos! ¡A la primera! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Adri, vamos a esperarlo bailando, Adri, Adri. ¡Va a tocar, va a tocar! Con un bailecito, ¿por qué? ¡Aquí se nos pasan las doce! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Miren, miren, miren! ¡A la primera! ¡Ajo, a la primera! ¡Ajo, qué embustero! ¡Mira, mira, Alison y Adri! ¡Ay, aquí está el esquive! ¡Pero está como llorando! ¡Está triste! ¡Está solo! ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¡Anda, anda, anda! ¡Está como atorado! ¡Sí! ¡Hay que ayudarle! ¡No, no, no! ¡No lo ayudó! ¡Los dos juntos no caben porque están gorditos! ¡Sí! ¡No entiendo! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Está con el hijito! ¡Sí! ¡Está con su hijito, Adri! ¡Pobrecito! ¡El hijito está pidiendo como ayuda porque está apretado! ¡Sí! ¡Bueno, esta es nuestra oportunidad para irnos! ¡Sí, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Acapar de ese toilet! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, porque se quedaron bugueados! ¡Miren! ¡Ve, esta es la oportunidad perfecta para ir! ¡Están ahí bugueados! ¡No pueden hacerlo! ¡De pronto se da una estrategia! ¡Para empezarnos a perseguir! ¡Y Adri! ¡Adri, vamos, vamos! ¡Yo estoy acá! ¿Y Londres? ¡Yo estoy por acá arriba! ¡No nos dejó solas! ¡Y Londres nos dejaste por acá solas! ¡Estaba revisando el camino a ver si hay algún peligro por aquí! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Pero no hay nada! ¡Listo! ¿Listo no hay nada? ¿Y aquí? ¿Vamos a subir? ¡Y ese barrio es de todo! ¡Y ese barrio es todero! ¡Barrio de todito! ¡Ay, pero miren! ¿Qué pasó? ¡Miren, miren, miren! ¡¿Qué?! ¡Anda! ¡No te lo puedo creer! ¡Estoy me dando miedo! ¡Está lanzando láser! ¡Sí! ¡Está lanzando rayo láser! ¡Anda, anda! ¿Y ahora cómo hay que escapar de ellos? ¡Yo lo sé! ¡Ay, correr, y correr, y correr! ¿Y qué tal que cuando vayamos corriendo bajen esos láser y nos hagan daño? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Y miren! ¡Allá abajo se están enfrentando! ¡Ay, sí! ¡Miren! ¡Es que son varios! ¡Ay, miren su rayo láser! ¡Miren! ¡Esa máquina quiere acabarlos! ¡Anda! ¡Pero ellos no se dejan! ¡Es que esa máquina le inventaron los hombres cámara! ¡No se dejan a cantar ese, amiguito! ¡Y miren! ¡Esto ha sido una batalla épica! ¡Me están dando toda, pero no pueden con ellos! ¡No es difícil acabarlos! ¡Se han apoderado de la prisión de Barry! ¡Ándale! ¡Y si no se suscriben a este canal ahora, van los Esquividitoyles a tu casa! ¡No! ¡Así que ya sabes, suscríbete ya! ¡Ay, amiguito, suscríbanse! ¡Sí, mis amores! ¡Escucharon! ¡Suscríbanse, por favor! ¡Para que no vayan los Esquividitoyles a su casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que escapar de ellos! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí los estoy esperando! ¡Y Adri, ¿dónde estás? ¡Ay, ya la vi! ¡Rápido, listo, listo! ¡Lo que sí se puede! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Yo soy Team Cámara! ¡Y ustedes que son Team! ¡Yo soy Team Hombre TV! ¡Ay, sí! ¡Baby Man! ¡A mí también me gusta el hombre TV! ¡Me gusta esto! ¡Qué cámara, qué cámara! ¡Qué cámara! ¡Mira, Adri, ve! ¡Aquí está Baby Barri con una galletita! ¡A mí no me gustan las galletas, Baby Barri! ¡Te las vas a quedar todas tú, Baby Barri, que ninguno de nosotros queremos! ¡Quizás eso es una trampa para convertirnos en un Esquividitoyles! ¡Ahí se me gustó la galleta, voy para allá adentro! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Para allá voy, para allá voy! ¡Oye, Baby Barri, dame la galleta! ¡Ay, no, no! ¡Anda, anda! ¡Te expulsó! ¡Me sacó, me sacó! ¡Sí, me sacó! ¡No te pierdes! ¡Qué malo! ¡No me quiere, no me quiere! ¡Mire, mire! ¡Que hay muchas bolsas de robo! ¡Sí! ¡Regálenme una! ¡Que no te pierdas! ¡Venga, venga! ¡Deme la galletita, que es mía! ¡Listro! ¡Ay, no puede ser que Yondres ahora salga como un Esquividitoyles! ¡La cabezota dentro del inodoro! ¡Oye, esta es mía! ¡Oye! ¡Sal de ahí! ¡¿Quién?! ¡Anda! ¡Miren lo que me pasó! ¡¿Qué? ¡Ándale, Yondres! ¡Ay, mis amores! ¡Lo que dije, se convirtió en un Esquividitoyles! ¡No, no puedes salir de ahí, pobrecito! ¡Hay que abrir esa puerta! ¡Ahora estoy atorado! ¡Espera, espera! ¿Qué pasa si presiona este botón que está aquí? ¡No puede ser! ¿Dónde está? ¿Se fue? ¡Ada! ¡Míralo acá! ¿Y tú cómo saliste de ahí, ve? ¡Me te lo transporté! ¡Ahora es un Esquividitoyles! ¡Ay, mis amores! ¡Miren a Yondres! ¡Ahora cómo quedó! ¡Y ahora cómo volverá a la normalidad! ¡Mira este montón de robots! ¡Sí! ¡No! ¡Necesito un poquito de esos robots! ¡Mira! ¡Ahí viene un policía! ¡Sí, sí, sí! ¡Por eso estoy escapando! ¡Anda! 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 ¡Ay! ¡Un policía! ¡Tenemos que escapar! ¡Pero se quedó la entrega a ustedes! ¡Para curar mi pellejo! ¡¿En serio?! ¡Qué malo te eres, Yondres! ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso traicionero? Lo que pasa es que me prometieron este sanitario. Eres un traicionero por completo, Yondres. Me ofrecieron este sanitario, por eso yo acepté. Y lo aceché a lado a ustedes dos. ¿Y ustedes dónde están? ¡Ah, ya lo vi! No, pero mira, ya se fue el bebecito. Ya se fue. Es que tener un sanitario como este es un privilegio. Imagina un lugar como este, que me dan comida cuatro veces al día. ¡Qué poquito! ¿Qué? Te dan comida cuatro veces al día y es muy poquito, ¿yondres? Sí, pero tú se come. Es muy poquito. Y eso, legalmente no tienen que dar ocho veces al día. Pero Barry se come las otras cuatro. Por eso es que Barry está panzón metido. ¡Barry! ¡Barry panzón! ¡Barry malvalo! ¡Barry panzón! ¡Gualafao! ¡Barry peorrienta! Y da unos gases horribles. Es porque el video se la pasa comiendo frijoles, Jotri. Y a ti también te dan frijoles. ¡Iuuu! ¡Qué asco! Allison cada vez que va a Barry le dice... ¡Barry panzón! Si te preguntan arriba que tú bailas... ¡¿Qué?! ¡¿Qué escuchas?! ¡¿Qué escuchas?! ¡¿Qué escuchas?! ¡¿Qué?! Pero es que es la verdad... Si te preguntan arriba que tú bailas... ¡¿Qué le contesto latinoamericano?! ¿Dónde están?! ¡¿Ya escuchas?! ¡¿Ya escuchas?! Allison, ¿el tiempo que te gusta venir tanto a la prisión de Barry quisieras saber... ¿Acaso siempre has querido ser una delincuente? ¡Y no lo sabíamos! ¡No, no, no! No, es que yo quiera ser una delincuente... Lo que pasa es que mi tío Barry es demasiado brusero conmigo y quiero que cambie. ¡Quiero que cambie! ¿O sea que tú te crees una delincuente? Yo sé que algún día va a cambiar, mi tío. ¿Eso acaso hay un delincuente? ¿Qué? ¡A ver la gente! ¡A ver la boca! ¡Hola! ¡Lo estoy esperando! ¡Miren, miren, miren! ¡Anda, anda! ¡Se devolvió el gato! ¡Es que me pese el volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Anda, anda, anda! Oye, pero espérate, pero espérate, tú con ese sanitario hasta huelas, ve, tienes poderes. ¡Está pesado! Es que pesa mucho. ¡El gato volador es poderoso porque está en el inodoro! Lo que pasa es que tengo dos semanas usando. ¡Sí, maldita! ¡Ay, míralo, hombre, te ve! ¿De dónde? ¡Míralo! ¡Ay, ya lo lo vi! ¡Míralo al frente de nosotros! ¡Ay, aquí está el hombre bocina! ¡Y aquí está la cámara! ¡Anda, anda! ¡Están todos! Están toditos y nos están vigilando. Oigan, ¿saben qué? Lo que pasa es que mi tío Barry nos colocó eso con unas cámaras adentro para estarnos vigilando. ¡Ese barretón no tiene límites! ¡No tiene límites alguno! Primero cuando de mí se trata, porque es que no me quiere ni un poquito. ¡Él me odia! ¡No te quiere, Alison! ¡No te quiere! ¡Te va a heredar esta prisión, Alison! Exacto, eso es lo que tú no sabes. Él habló conmigo ayer. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Oye, Yondre, ¿tú sabes tu hermana Alison G.C.? Y yo, sí, claro, ¿qué pasó con ella? Le voy a dejar esta prisión. Así que, dile que la cuide. Así que, Alison, ya sabes, tienes que comer bastante para que seas pipona como él. ¡Engonora Barry! Ahora me van a dar desayuno, almuerzo y comida puro frijoles para ponerme pipona. ¡Ay, ay, ay! ¡No, pues rápido! ¡Apenas estoy evitando! ¡Rápido! ¡No me dejaron chiquitando el chef! ¡Está furioso, mira! ¡Oye, pero está súper furioso que no nos deja ni caminar! ¡Anda, anda! ¡Está detrás mío! ¡Está detrás mío! ¡No! ¡Andale, andale! ¡Cuidado! ¡Vamos a tomar esto aquí! ¡Ahora vamos a tomar este camino por acá! ¡Se voló! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a acabar! ¡Me va a acabar! ¡Ay, no! ¡Me atrapó el huevo! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, compadre! ¡Oye, chef! ¡Prepárate una comida que me guste! ¡Voy a la comida que hace fea! ¡Unas pastas deliciosas! ¡Pero es que todo el tiempo quieren estar preparando puros frijoles! ¡Y esa comida cae mal! ¡Alejate el estómago! ¡Y después vamos a quedar como Yondres! ¡Ay, lo que vi, lo que vi! ¡Y después nos va a tocar caminar como Yondres con el inodoro encima! ¡Y el papel higiénico al lado! ¡Es que esa es una estrategia que yo tengo! ¡Así no tengo que ir al baño! ¡Ay, que me peso, mira! ¡Me quedé aquí atorado! ¡Me peso! ¡Te peso el inodoro! ¡Me peso el inodoro! ¡Sí, me peso, mira! ¡Ay, ayuda! ¿Dónde están? ¡Y aquí estoy contigo, Adri! ¡Oye, rápido! ¡Es inodoro que ve! ¡Mira, mira! ¡Oye, te ha cargado! ¡Sí, lo sé mucho tiempo! ¡Y no lo vamos! ¡No lo vamos! ¡Ay, qué cochino! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estamos en la salida! ¡Ya estamos cerca de salir de la prisión de Barry! ¡Sí, el tío de Allison GC! ¡Que le va a heredar esta prisión! ¡Mi tío! ¡Mi tío! ¡Mi tío! ¡Me parezco a él! ¡Tiene que comer demasiado para que se parezca a él! ¡O si no me dan la prisión a mí! ¡Alejate a mí! ¡Se está convirtiendo en barro! ¡Oye, Andrés, pero a ti te queda mejor la prisión! ¡Mira, ve! ¡Ya tienes el cuerpo! ¡Y una gafa fachera! ¡Andale, se cayó, se cayó! ¡El que pone tan gordito! ¡No puede correr casi! ¡Mírenlo, mira! ¡Espera! ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, mira! ¡Anda! ¡Él quiere escapar de una vez! ¡Se estrelló! ¡Está triste! ¡Anda, mira! ¡Todavía está encendido! ¡Ay, sí! ¡Él venía volando! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Está triste, pobrecito! ¡Venga, compadre! ¡Vamos a llevarlo! ¡Adri, sobra la cabecita, Adri! ¡Ya voy, ya voy! ¡La calma! ¡Le voy a sobra la calcita! ¡Vamos a sobra la cabecita, pobrecito! ¿Y tú cómo cabías en esa prisión? ¡Esto es un problema, ¿verdad, Adri? ¡Tan gordito que es y pasó mejor que nosotros! ¡Es que Yondre tiene sus trucos! ¡Tengo mis trucos! ¡Tengo un Ash bajo la panza! ¡Mire! ¡Ah, lo que es Skibidi gigante! ¡No! ¡Y son muchos! ¡Es que es el rey de los Skibidi! ¡Sí! ¡Sí, ahí dice Skibidi Toilet King, barry! ¡No te lo puedo creer! ¡No me deja pasar! ¡A mí tampoco me deja pasar! ¿Cómo te lo deja pasar? ¡Yo estoy aquí! ¡Me devuelve! ¡Nada! ¡Voy a ver de este lado! ¡Y ahora sí, por fin voy a salir! ¡Vamos, vamos, barry! ¡Esta prisión va a ser mía, ok! ¡Te la voy a robar, compadre! ¡Yo también! ¡Ya casi, ya casi! ¡Listo! ¡Yo lo que vi, yo lo que vi! ¡Listo, mis amores! ¡Por fin pudimos escapar de los Skibidi Toilet Policías! ¡Mi tío barry que no nos quiere dejar en paz! ¡Sí, mi tío barry, chacuchá! ¡No me cantó bailar, chacuchá! ¡Pero cómo se convirtió en un Toilet! ¡Es lo que yo quiero saber! ¿Qué acaso? ¿Qué acaso Skibidi Toilet también está invadiendo barry? ¡Pronto lo vamos a descubrir! ¡Mis amores! Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerden que si les ha gustado tanto, tanto como a nosotros Suscríbanse ya mismo Regálenme un inmenso like Y nos vemos en la próxima en un nuevo video ¡Yo, Andrés G.C. y Adri S.F., muchas gracias! ¡Chao, chao! ¡Las amo muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, Andrés! ¡Chao, Andrés G.C.!